¡Suscríbete! 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 O ensayar No te lo de milagro pero de una Los niños van muy puestos de ir y titán Porque no quieren crecer nunca como el Piner Pan Otra noche más descortando champán Pronto sale cabaretta bailando cancán Me la paso celebrando todo el día como el demás Puesto de ácido en Disney Land A tu extra puse caliente Acabó sudando fuerte Cada vez tengo más copias pero son de Taiwán El primero es el bueno y yo también estoy Me hablan que eres algo de mí Pero esta noche yo estoy para ti Estoy fumando serio Con mis niños de 10p y una chica en el medio Bajo tu brazo y mi religio mami Estoy fumando serio Con mis niños de 10p y una chica en el medio Bajo tu brazo y mi religio mami Yo también te amo Y yo también te amo Con mi religio mami Con mis niños de 10p y una chica en el medio Yo también te amo Para que Schrute de 10p y una chica en el medio Yo también tu battlefield a mi kapita Lo dije en un volunteering Cause why ska setszione en el medio Yo también reconoato Seаксим conmigo Mole en mi origen El último checkpoint Tierra hace ciento Mami But I need to know Diva día siempre Que loco, iba rockeando ese bikini de escobo En una fiesta de Madrid con un martini ruso Mami a ti todas las marcas que quieren hacer pulso Pero ese estilo cotiza, mato esta cara Subiste sola sin mirar el pulso y la fama Una niña viste de barrio que no tuvo nada Un cara fuerte se debe el dolor en la mirada Cuando era vieja, sube vivir por mí Y solo con vela saben que es un gallín Porque en ese cuerpo queda todo mejor Da igual yo el de anterior 97 Todo lo que se compra cobra otro color Y aunque sea barato gana valor ¿Por qué? Oh mamá, este mundo es feo pero tú eres un pellejo Tu forma de combinar la ropa me mandó Oh mamá, este es atrevida, sube que la calle le amaba todo Oh mamá Mucho barro en la paz, el pasado manchao como la face de A$AP Ya, esa mierda no me daña, no me daña Algunos murieron como la calle en España Un cocodrillo de este río rodeado de piranhas Las marcas que me tiran ya no están ¡Eñor de la paz! ¡De una oportunidad del gestor! ¡El abogado! Hoy vuelvo al repartidor con el proletado Tierra oscuro pa' mis niños, ¡es paro! Y una calle con mi nombre, ¡es paro! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 33. Yo necesito vendiendo pelitos de un trapero Ya fundió los negros a la chuga y garitos Esto va a ser humilde y morir rico Yo no lo he hecho y es simple 1, 2, 3 Uno se la vota a la fan Y sigue con el 4, 5, 6, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 por el sur Por Málaga y Cádiz Ahora no hay ganrones Madre luchando para estar por aquí Así sí me gusta Madrid Fue Labrada Quiero un fuerte ruido para Recycle Day Que no puede estar aquí conmigo